¡Sorianos! ¡Viva Soria! ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan! Y tres minutos de la mañana llevaremos el 50% del reparto. Y bien, la gente bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Y esta tarde ya los ajés. Sí, esta tarde los ajés. Ya veremos a ver. Creemos que también. Es un buen barrio, muy buenos vecinos y tenemos una cuadrilla estupenda. Bueno, pues nosotros lo contaremos dentro de un rato aquí. Gracias. Vale, venga, hasta luego. Y no hago más declaraciones.